Muchos en redes sociales están quejando de la programación de tanto los canales de Caracol como RCN y en esta ocasión, en especial con Caracol, porque pues están en desacuerdo con muchas de las opiniones de Amparo Brisales acerca de algunos concursantes y la manera en la que a veces los trata. Por eso muchos supuestamente han dicho que se han cambiado mejor a RCN y se están viendo Rigo, que es una novela que cuenta la historia de uno de los ciclistas más importantes del país. Pero aún así, amigos, les cuento que sigue siendo Caracol quien le gana en rating a Rigo, así la novela sea muy buena, así tenga pues muchos comentarios en redes sociales. Al parecer este reality de Yo Me Llamo siempre seguirá siendo uno de los realities insignias del canal Caracol. Sabemos que últimamente Caracol siempre le está ganando a RCN en rating y sus programas, sus realities siempre están bien posicionados. Podemos hablar del desafío que nadie le quita el puesto y también ahorita de Yo Me Llamo ya se viene la voz Kids, así que posiblemente mantengan el rating muy alto. Pero pues muchos están aburridos ya con Amparo Brisales, dicen que ya no se le aguantan más y por eso prefieren verse a Rigo. ¿Cuántos de ustedes piensan igual? Déjenme los abren los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!